Dios nos bendiga, le saluda a su hermano en Cristo Rolando Gómez Una vez más, para exaltar el nombre de Jesús Con toda la fuerza que nos da Alábale con las manos, con los pies y con la boca Gózate ahí donde estés en esta hora En el trabajo, en la casa, en la oficina, en el automóvil Gózate, porque Cristo está contigo Así es Que suene bonito esa mar invita para mi Señor Eso Da tu corazón a Jesucristo Da tu corazón a Jesucristo Da tu corazón a Jesucristo Porque Él te puede sanar Da tu corazón a Jesucristo Da tu corazón a Jesucristo Da tu corazón a Jesucristo Porque Él te puede sanar Él te puede sanar Él te puede salvar Aleluya A ver cómo suena la mar invita Que suene bonito para mi Señor Eso ¡Suscríbete! 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 Da tu corazón a Jesucristo Da tu corazón a Jesucristo Porque Él te puede sanar Él te puede sanar Dale tu corazón a Jesucristo Aunque sea con pobreza Aunque sea con tristeza Con aflicción Pero dale tu corazón Esfuerzate mi hermano Aunque sea con pobreza Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con tristeza Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con pobreza Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con dolor Pero a Cristo no lo dejo Porque yo sé Que Jesucristo la vida me ha dado Porque yo sé Porque yo sé Aunque sea con tristeza Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con tristeza Y con sal Pero a Cristo no lo dejo Esf... 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 Aleluya Aleluya ¡Esa mariviza para mi Señor! Aunque sea con dolor, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con tristeza, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea con burlas, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea con críticas, pero a Cristo no lo dejó Porque yo sé Que Jesucristo la vida me ha dado Porque yo sé Que Jesucristo la vida me ha dado Él me ha dado la vida, por eso le canto Aleluya Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Música 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 Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Música Yo era un perdido Yo era un perdido, pero Cristo me salvó Yo era un perdido, pero Cristo me salvó Yo era un perdido, pero Cristo me salvó Gloria, aleluya, Cristo me salvó Música Yo era un perdido, yo era un perdido, pero Cristo me salvó Yo era un perdido, pero Cristo me salvó Gloria, aleluya, Cristo me salvó Música K Juan dio el número de los redimirados Y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Aleluya Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano ¿Por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Váciate Nazareno Váciate Nazareno, Nazareno, Nazareno ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Váciate Nazareno, Nazareno Váciate Nazareno, Nazareno A yo alabo con mis manos Le alabo con mi voz Le alabo con mi alma Le alabo con el corazón Le alabo con el alma Le alabo con el corazón, le alabo con mi fuerza que él me da Alaba, 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 alaba Ahí vino celestial, ahí vino celestial, ahí vino celestial Recibelo pues mi hermano, recibelo pues mi hermana Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Esta aquí el poder de Dios Esta aquí el poder de Dios Está aquí, 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 es la poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Está aquí, poder de Dios Si tú estás enfermo, recibe la sanidad Si tú estás enferma, recibe la sanidad Si tú estás enfermo, recibe la sanidad Si tú estás enferma, recibe la sanidad Si tú estás triste, recibe consolación Si tú estás triste, recibe consolación Recíbalo Porque Jesús está en este lugar Y hoy Jesús es Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya